Estamos cumpliendo 120 años. Debiéramos estar viejos, lentos o arrugados. Pero no. A los 120 años solo estamos gordos y felices. Porque ahora todas nuestras tarjetas prepago están llenitas. Rellenitas con más tiempo de carga al aire. Aprovecha. Exprésate. ETV. ¿Sueñas con tu propia vivienda? Adelante. BBVA te ofrece Hipotecario Fácil en VRS. El crédito con la tasa más baja del mercado para que tu vivienda propia sea una realidad. Adelante. Es el momento de pasarte a soñar a comprar. BBVA. Adelante. ¡Vamos! Excelente control de baranda. ¡Y completa los cinco! ¡Vamos! ¡Pisos! Nuevo marca en la modalidad de carrera contra el ascensor. Excelente. Otro récord mundial que solo le importa a una persona en el mundo y a Milo. Milo te da energía. La meta la pones tú. Mirar qué está haciendo. ¿Qué? ¡Qué mamacita! Ahora con los trivizos del South Prepago. Tú y tus amigos pueden tener el celular de Claudia Mahamón por solo 119 mil pesos más IVA. Y si compras dos, te llevas el tercero gratis con 80 mil pesos de tiempo al aire cada uno. Si quiere más, vaya a Bell South. Bell South. Presentamos el portafolio Pymes Conavi. Desde ahora las pymes tienen el crédito, el respaldo, la asesoría, las innovaciones tecnológicas y la tarjeta crédito que necesitan para ser más competitivas. Portafolio Pymes Conavi. Más cerca de las pymes. El rato que quiere a la gente. En El Espectador, la opinión es noticia. Circula el fin de semana. ¿Señora? ¿Usted tiene la tarjeta de crédito Gran Ahorrar? Sí, la tengo. ¡Sí, la tiene! ¡Qué brazo! Ahora esos problemas inesperados en casa los arregla su tarjeta crédito Gran Ahorrar totalmente gratis. Tarjeta crédito Gran Ahorrar. Más de lo que espera. Incauca Light y Morena Light. Ahora también con calcio. Para que te sientas tan orgullosa de tus huesos como de tu cuerpo. Una limonada con Incauca Light con calcio, por favor. Incauca Light y Morena Light. Mejor natural. Ahora también con calcio. Aceptado por la Federación Médica Colombiana. ¿Ya está corriendo la fórmula Caracol? Envíe un mensaje de texto desde su celular al código 5050. Con las letras FC. Podrá ganar hasta 8 millones en cada válida. 15 millones en la gran final. O disfrutar en vivo la última carrera del campeonato en Brasil. ¡Corra! Invitan. Gilead Prestobardo Excel. Funtón. Y Ben Sao. Esta semana en el club. Estás muy bien. Ben. Muy tierna, Ben. ¿Vas a subirte a un avión para que esa mujer vuelva a despreciarte? Dalva, sé lo que estoy haciendo. No confíes en esa mujer. Ben, vamos a conversar. Vamos a aclarar este malentendido. Por mí nunca más miraría la cara de Lucas. Solo que sucedió una cosa que no estaba prevista. Estoy embarazada. Esta semana después de la segunda emisión de las noticias de la noche. El clon. Un amor que no conoce fronteras. Hay una puerta que abre las demás. Banco Caja Social. Su banco amigo. ¿Quiere darle un mejor ritmo a las telecomunicaciones de su empresa? Hagámoslo juntos. Telecom. Un nuevo ritmo en comunicaciones. La convivencia se está convirtiendo en la prueba más difícil de superar. La gente lo que tiene por dentro es una cantidad de conflictos y problemas demasiado graves. La gana católica. Manuela después de las noticias de la 7. Chicletes Adams con Xtend. Su tecnología de microcápsulas hace que el sabor dure más. Ahora por solo 100 pesos, dura más. Aprovecha tu cuarto de hora en los almacenes ley y sigue ahorrando. Del 15 al 19 de diciembre, camiseta con cuello para hombre marca Custer, ahora 15.900. Camiseta para mujer marca Architect, ahora 9.900. Todo cerca de ti. Señor, ¿usted sabe dónde queda el edificio Buenavista en la 53 con cuarta? Sí, cómo no. ¡Hay que abrir nuestra casa! ¡Hay que abrir nuestra casa! Sienta usted también lo que es tener casa propia con Gran Casa de Granahorra. ¡Hay que abrir otra! ¡Taxi! ¡Taxi! El tabaco es nocivo para la salud. Prepara tu mente, tu cuerpo y todos tus sentidos. Green presenta el festival más importante de música electrónica. Ultramar Green Festival 2005. Más de 20 DJs internacionales en escena. Fresco. Vive Green. La gente no está acostumbrada a que todos sus deseos se cumplan. Por suerte, llegó Navidad. Marca por el 9 de Telecom. Y por cada llamada de larga distancia que realices este mes, participa en el sorteo de tarjetas débito de 90 millones, 9 millones y un millón de pesos. Si quieres más información, marca 190. Es Navidad, la mejor época para llamar por el 9 y ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!